ah voy a pasar la palita ya tiene un equibazo de este pavo ya ya empieza los pases tío Y si me ganas tú, ¿qué pasa ahora con el Handicap? Uff, qué traspaso, bich. Qué rata, ¿eh? ¿Cómo sabía que ibas a hacer eso? No hay pa' acá, hombre. ¿Tú ya, no? ¿Tú ya no? ¿Por si me has metido tú la pierna? ¡Más, güey! ¡Más, güey! ¡Más, güey! Ahí está, abadonazo. No se copie mi equipo, vale, poniendo a Draxler. Quiere ser como yo, cuando me da cuenta. ¡Childa, hombre! ¡Me la cagas, Klein! Uff, hijo puta, me traspaso. Dejo de comentarios que se escuchan de fondo, tío. ¡Fútbol Club Barcelona! ¡Fútbol Club Barcelona! ¡No, pero cómo! Hola, venga. Todo gratis, chaval. Bueno, toma, te la devuelvo. Tonto Marquinhos, tío. Es un central. Yo quisiera tener un central así de esa calidad, ¿eh? ¡No! ¡Oh, qué parada, Dios mío! ¡Vaya vuelo, ¿eh? ¡Vaya vuelo sin motor! ¡No, pero... ¡Malísimo, tío! ¡Cagále! ¡Deja de dar pares ya, chaval! ¡Uy, no se lo que te he tirado tan grande. Todo el rato estás dando la X, tío, que se te escucha los botones. ¡Bumba, pilutada! 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 ¡ cinco, tres, tres! ¡Tú, tres, tres, tres! ¡Bumba, pilutada! ¡Bumba, pilutada! ¡Oh! ¡Bumba, pilutada! ¡Ohhh...! Mi modus operandi Ay que me meto ahí, ay que me meto ahí Ay que me meto ahí Me da pelotazos pegas eh, de campo a campo ¿Y tú no? Joder Mata chaval ¿Qué hace? Gracias Que asco de juego Gracias ¿Qué ha hecho en él? No, no te has pegado con el balón Gracias Me ha regalado tío Que parada Dios mío Que portera el rebote tío Ahí está, buscas el rebote ¿no? Buscas el rebote ¿no? Buscando el rebote Buscando el rebote Buscando el rebote Ahí está Buscando el rebote Que te calles hombre Ahí está, como tú dices Buscando el rebote Es imposible de marcar Y sabes que va a venir el rebote Buscando el rebote Mira, cómete esta Venga otro Pa'lante Sigue comiendo los rebotes Venga Me cago en tu puta madre con los rebotes Y con los goles guarro Que golazo 2-0 en un plis Pim pam Sigue pensando que busco el rebote Síguelo Mientras tanto Yo a lo mío A lo guarro ¿no? Tranquilo, yo también se fuera así Toda tu vida has jugado buscando rebote Yo no lo puedo No, y tú no ¿Será que no? Yo no Ahí intentas aquí simular un poco el toquecito Para decir Mira, mira que he jugado No sé qué para decir Busca el rebote ¿Qué? ¿Pero qué haces eso? GOL OF THE YEAR, men GALLOF THE YEAR GALLOF THE YEAR Tío que duele repetición un momento apárate Elaggo del año Mira, 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 mira Mira, 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 mira GALLOF THE YEAR Mira, 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 mira ira Mira, mira esto Ahora, ahora, mira, mira GALLOF THE YEAR Ese gol mereces el subido eh A todas partes GALLOF THE YEAR 3-0 eh impresionante nota vaya volazo tampoco no te flipes ahora vas a exagerar aquí como si fuera gol de la Champions penalti que penalti yo me quedo loquísimo de verdad voy a pasar el balón el primer gol de falta que meto en mi vida chaval uno de los mejores lanzadores del mundo de falta, cuidado de los que tienen mejor porcentaje en la vida real estamos hablando vaya golazo chaval te has quedado de piedra ahora de roca maciza te has quedado de hielo madre mía joder el dragster de este tío que cojo me da una paja 4-0 descanso ahí está tú crees que remontaré hombre puede ser ¿no? en esta vida puede pasar así no puede ser pero para que siga el partido cero tiros has hecho ahí está cero tiros a ocho ahí está el baño que no entiendo no entiendo va dale ya va madre mía de mi vida estoy con la polla en la mano ahora mismo el cuerpo te lo ama o que no lo entiendo enloquece chaval enloquece enloquece que asco tío de control tienen vamos ¿se la robo? ¿se la robo? no lo dudes no lo dudes no lo dudes mira el triángulo ¿ahora qué? triángulo hijo de puta sé que va a buscar el triángulo otra falta por favor hazme otra quiero probar si es de casualidad o habilidad máxima con estrategia de verdad no se la pone a correr como aquí chinda hombre esta es mía es mía una vez más hay pionich hay pionich pionich no tengo nada nerviosa chaval tranquilo tranquilidad carpasos ahí perra tranquilidad que violencia ya que hago yo que hago dice no es buena que se nos queda mira bueno vamos hablando de balonazos me la he quitado sin querer aunque me ha rebotado en el pie a mi mismo pues si no claro bueno me ha quedado la roja el del honor oh el del honor el del honor que injusto el primer tiro que tiran el primero que tiran mira chaval para que veas que lojito ¿cómo haces tú? quítalo si me da igual como se importaba el primer tiro que tiran vale no pasa nada 4-1 otro yo salto no salta mi jugador 5-1 la manita mental lo dejaré chaval que maquilles más el resultado 1 parma 3 tío que pases son esos tío ya tienes robala que hace chaval que va desde diniberkan ahora sal de aquí madre miña con los pases de mierda ah ya vas a correr que hace que hace que hace dice que lastima allá está te motivas ya mira tío lo veo no veo nada gol al 6-1 pina estumacada señoras y señores esto tiene que doler analmente ¿te está doliendo o no? el ano ahí está insalvable lo escucho desde aquí insalvable dice la diferencia mire que control duro ay se la para chaval hombre no vas a meter todo lo que tienes cabrón uuuh que toque uuuh 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 que no salga que para jajajaj que ensucribben quien ensucribben y se rio el 2019 que ensucribben uuuh me caí Beijo en tercero Me gustaría marcar el séptimo, pero no podrá ser ¿O sí? ¡Ahí viene! ¡Uf! ¡Uf! 6 a 1, 6 de pronto ¡Oh, pito final, tío! Veamos las estadísticas Veamos las estadísticas Veamos las estadísticas, señores y señores 12 tiros a 3, ahí está Estás analmente traspasado